Regalos para el Día de San Valentín. Si en realidad lo quieres, puedes darle estos hermosos audífonos. Si estás pensando en pedirle matrimonio, con esta guitarra eléctrica de Fender no dudará en decir que sí. Y con esta guitarra electroacústica de Taylor, vas a demostrar en realidad cuánto amas a esa persona. Recupera la llama de la pasión con este hermoso cajón. Sorprende al baterista que tanto amas con una batería de la marca Gretsch. Y la romántica batería digital también está en busca de su primer amor. Si no tienes a nadie en este San Valentín, esta Conga Meinel es la compañía perfecta. Si quieres que el mundo escuche lo mucho que amas a esa persona, regálale esta potente bocina. Con este precioso bajo eléctrico, vas a reafirmar tu amor eterno. Y por último, regala las melodías más románticas con el piano digital de Yamaha. Esa persona amará escucharlas todos los días. Gracias. Gracias. Gracias.